Si deseas tener una cita exitosa, no es necesario comprar flores, preparar una cena deliciosa o comprar joyas carísimas. Tan solo es necesario conocer los modelos de citación, elegir el más apropiado o el que te exijan en la institución en la que estudias o trabajas, utilizar las comillas, preferiblemente las comillas latinas, y siempre, siempre, siempre citar al autor de la idea que vamos a utilizar. Para profundizar en este y otros temas de tu interés, ¡conéctate con la STAC!